¿Y a qué se le atribuye esas mejorías? Una nueva vitamina, los ajustes quiroprácticos ¿Ajustes quiroprácticos? También me ha notado esas correlaciones Y está compartiendo los mejores con compañeros, tíos ¿O chancletas conocidos? Quiero traer a mi mamá, pero ella vive en la isla Ella va a organizarse para traer Otro día para venir Ah, ok Respires ¿Qué es bueno? ¿Otro? Acostaditis, boca arriba Respires Esta cadera arriba Uno por aquí Estir Y afuera Otro lado Yes Ready Arregladita Gracias Felicito Gracias